Y la verdad que hoy he querido invitar a una persona increíble, una persona culta, lista, bella, tanto por dentro como por fuera, pero como no ha podido venir, pues hemos invitado a Alexia Rivas. ¡Alexia! Estaba diciendo, digo, ni de coña le das el arranque de ser un poco bueno. No, cariño, no. Me has definido muy bien, la verdad. ¿Cómo estás? Estoy bien. Nerviosa. Tenía ganas, la verdad. ¿Sí? Sí, a ver, estoy expectante. No sé qué es lo que va a pasar aquí. Pues en Querido Hater pasa de todo menos cosas buenas. No, por eso, por eso. Pero es que a mí tampoco me gusta lo bueno. O sea, si no me aburro. En tu elección amorosa se nota que lo bueno no te gusta. Y tú y Jorge, por ejemplo, sois personas, pues que hacéis que no me corte. Doy fe de ello. Yo sí, de todas las cosas. Porque... ¡Quin ponazo! Por favor. Porque, o sea, para quien no lo sepa, Alexia y yo coincidimos en un programa maravilloso y que desde aquí pedimos que vuelva. Ay, ojalá, por favor. Que era Sobreviviré, que se emitía en mi tele, de Telecinco. Es que mira, yo ya lo voy a contar. Ya está. ¿Qué vas a contar? Aquella noche. Pero cuéntala tipo a Bárbara y Chelo. Nos tenemos que... O sea, que nos vamos a marcar ahora un Bárbara y Chelo. Sí. Es que aquellas noches daban para mucho. Y esta, pues... Claro. Le da... A ver. Le da, le da, le da. Que no ponga excusas. A ver, Alexia. ¿Qué? Es que me voy a callar. A ver. No, ¿qué coño me voy a callar? Aquí se viene a hablar. Y a criticar, que es lo que le gusta a la gente. El chisme y el salseo. Es que a esta señorita le da al drinky-drinky. Me encanta que te estoy dejando como si fuese Maciel. Que me estás dejando como si fuese alcohólica. O sea, vamos a ver, que yo quería luego enseñarles a mis padres y ya no puedo. No, la verdad que no, pero... O sea, exactamente. Bueno, nos fuimos de fiesta. Y yo allí, a mí... Es que yo odio a la gente. Y más si son de Telecinco. Hay algo... La mayoría, ¿eh? No todos. La mayoría. Pero yo siempre le digo, yo voy a Telecinco a trabajar. Pues yo odiaba relacionarme más allá o fuera de lo que eran los programas. Y Alexia, venga, malver, vente, que es el cumple de tal. Que íbamos a una discoteca. Estabas motivadísimo en plan, porque... No estaba borracho, fin. Es que es eso, ¿sabes? No por ti, por el alcohol. Es lo que me está dejando a mí, como si yo fuera aquí. Pero tú estabas motivado y en plan de... Nos vamos a una discoteca. ¿A cuál? ¿A cuál nos vamos? Y yo, pues mira... ¿Y cuál era? Home Club. ¿Y de quién es esta discoteca? De Matamoros. Ahí nos plantamos. Nos plantamos en Home Club. Total, contó mi coño después de yo recibir amenazas. ¿Te acuerdas de que una vez... Nos hicieron llegar que Kiko Matamoros me quería... Si me veía por Telecinco... ¿En serio? Por llamarle momia. ¿De verdad? Pues se lo volví a llamar. ¿No quieres café? Pues toma dos tazas. Pues bueno, después de eso, tengo yo el coño de ir gratis a su discoteca. Gratis, pues. No pagamos, ¿no? ¿Qué coño vamos a pagar? No, 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 es verdad. Y vas conmigo, que ibas a pagar. Pero ¿quién eres, Alexia Rivas? Bueno, continúa. ¿Quién eres? Continúe. Si te he invitado por Caridad, cállese. Bueno, a lo que iba. Seguro que es el más visto. Y... Es hora por mí, no por ti, pero bueno. A lo que iba. Y entonces, total, que fuimos a la discoteca tal. Venga, sí, gin tonic para arriba, gin tonic para abajo. Y Alexia también. Yo agua. Y yo hubo un momento de la noche en el que, lo voy a decir claramente, me sentí abalanzado por Alexia Rivas. Porque yo estaba tan tranquilamente bebiendo. Y a Alexia Rivas le das un poco de agua con usted. El titular es, me sentí acosado por Alexia Rivas. A ver, ibas frenética. A ver, a ver, eso es mentira. O sea, yo veía que no me parabas de mirar. ¿A quién? Pero yo ya lo notaba desde antes. O sea, no en la discoteca. O sea, yo... O sea, me estás diciendo que yo me fija en ti. Sí, en los programas ya te fijaste en mí. Mira, no, no, es que te desmonto en un momento. Un día estábamos sentados en la movida hasta que nos sentábamos, que parecían, no sé, unas cajas. Y tú ahí a mi lado charlando, 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 charlando. Y yo, me mira con ojitos este. Y tú encantada también te digo. ¿Ves? No lo has negado. No, no, no. No lo has negado. Entonces, pues esa noche de repente te me abalanzaste en la discoteca. Pero en plan, como un miura. Anda, anda, un miura, dice. Pero que soy quien coma. Y claro, y yo, ¿qué hace este señor? ¿Sabes? Y de repente... ¿Qué hace? Se te vio muy fuera de lugar, muy... Hombre, pues había un portugués que me gustaba. No, que mira, uy, tienes un coño así de gordo, así de gordo, Alexia Rivas. Mira, no, 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 es que la desmonto en un momentito porque yo vengo preparado. Es que la que dice, la que yo me fijé en ella antes y no sé qué. Sí. Vamos a escuchar, por favor, un trozo de uno de los primeros programas de Sobreviviré. Dime, cariño. Que si tendrías algo con Alexia. Yo nunca cierro las puertas. Alexia, ¿tendrías algo con Malbert? ¿Con quién? Con Malbert, pues me parece un chico interesante. Es que... ¿Qué le ha pasado? Deja el móvil, deja los ojos. Es que a ver, que me parece un chico súper interesante, pero yo creo que yo no soy su tipo. O sea, él ha dicho mucho. ¿Pero por qué lo piensas? No, Alexia, por qué lo piensas. Lo pienso porque tú siempre has dicho que te gustan más los chicos. Bueno, pero siempre sabes que hay una excepción que cumple la norma, ¿no? ¿Y yo soy esa excepción? No, no, he dicho que... Que la hay. Ah, tú tienes la piedra y tú tienes la mano. ¿Tendrías una noche de sexo con Malbert? Una noche. Tendría dos. Tendría dos. Y luego soy yo el que me fijé en programas antes. Aquí que le ha confirmado que hago muy bien televisión. Una polla como una olla. O sea, primero habla y dile la verdad. No hubo un piquito. ¿Qué hubo? Bueno, pues un beso. Bueno, bueno, muy reafo. Joder. Las cosas como son, Alexia. Pero porque es que... No sé, bueno, yo estaba desinhibida. Sí. No, no, sí se notó, se notó. A ver, Malbert, yo no quiero mentir. También te digo. Y tú luego lo reconociste, guapo. Pues si no quieres mentir, ¿por qué dices que te liaste conmigo de rebote cuando luego hubo más noches? Si no hubo más noches. No hemos quedado tú y yo... Sí, pero no ha pasado nada. Ah, ¿no? Antes de esperar a un taxi. Malbert, por favor. O sea, como eres así de bocazas. ¿Así ese día me besaste? No, no, no. Yo pregunto. ¿Sí? Me encanta hacer preguntas porque aquí a la gente le encanta llenarse la boca. Yo no miento, yo no miento. Hija, acabas de soltar cada mentira. ¿El día de la plaza de Santa Ana? Ah, pero el otro día quedamos y no hubo nada. Si casi... Porque yo no quise y te pusiste celosa. Pero perdona, pero si yo casi me voy con un rey turco. Anda, 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 fantasma, fantasma que eres cápter. No le digo yo, digo, oye, Alexia, suélteme el brazo, señora, que me tengo que ir porque he quedado con un amigo. ¿Qué pasa? ¿Que te lo vas a follar? ¿Quién es? Es que eso me tira. ¡Alexia! Porque también ibas así. Pero te lo... Escúchame, te dije enfadado algo. No, pero me preguntaste siete veces que quién era, quién era, que te lo dijiste. Descojonada de la risa. Y entre broma y broma, la verdad es asón. Pero ya sé, no, no. Deslenguao y prejuzgas. Totalmente, cien por cien. Sí, sí, porque yo pensaba que eras tonta y luego te conocí y eras más tonta. Pero... Y entonces como yo, o sea, tú y yo, pues tenemos una... Una presunta amistad y... ¿Presunta amistad? Tenemos una presunta amistad. O sea, me encanta el término. Y me encanta, pues, que la gente realmente te conozca como eres y demostrar que realmente no eres tonta. Te he preparado un test facilito de cultura general. Los colores que tiene la bandera de Francia. Amarillo, negro y rojo. Muy bien, ahí. Pero, ¿de qué vas? Oye. ¿De qué vas? Toma tu carabelito. Toma, toma. El río más largo del mundo. El Nilo. Y, tía, es el Miño. Sí, el Sil. El Miño. El Sil, ¿qué pasa por Ponferrada? Que no, que es el Miño que rodea toda la costa de Extremadura, tía. ¿Que sí? Que sí. Pues el Sil, que es de Ponferrada, es afluente del Miño. Pues mira, por eso mismo, porque tendrá muchos afluentes. Y yo tengo una casi tan Miño, que es un pueblo de Galicia. Mira, pues ya podemos ir a pescar, muy bien. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? El océano... ¿Ártico? Ártico. ¡Ay, incorrecto! Es el océano balsámico. Ah. Muy mal. Tío, esto es geografía. Ahí, tía. Y la que peor se me da. Tía, o sea, nunca... ¿Nunca qué? ¿Nunca has situado el océano balsámico? A ver, te digo que geografía se me da mal, pero sigue. Tía, izquierda o derecha, ¿por dónde crees que está el océano balsámico? Derecha. Bueno, mira... Si miras el mapa. Muy bien. Bueno, al menos la sabió situar. A ver que sí. Vale, vale, vale. Y mi madre es profesora de geografía y historia. Total, total. ¿Quién escribió el diario de Ana Frank? Ana Frank. No, pero ¿quién lo escribió? Vargas Llosa. Mírale, está sólida. ¿A quién le crecía la nariz cuando mentía? A Pinocho y a ti. Pues no, porque tenía aquí puesto a Cristina Porta. Pues, Alexia, de verdad, te tengo que dar... Soy muy lista. Ay, espera, que me están llamando. ¡Ay, soy listísima! Espera, espera. Mira. ¿Vale? Sí, sí. Vasile. Vale, vale, perfecto. Ahora se lo digo, gracias. Nada, que me han llamado de la NASA, que qué haces desperdiciándote tu cerebro en Mediaset, pudiendo estar trabajando allí de lo inteligente que eres. Ay, gracias, de verdad. Bueno, señorita Alexia Rivas, muchas gracias por haber venido a Querido Hater. Ha sido un placer. ¿Cómo te lo has pasado? Súper bien. Yo sé que querías venir simplemente para verme, pero bueno. A ver si te quiero ver. Levanto el teléfono y ya estás en la puerta. Bueno, di cómo te tengo guardada. Es que es muy fuerte. Esto ya es lo último que voy a decir. No me tiene guardada en su móvil, pero siempre le digo yo, ¿qué te crees? ¿Que soy Logui? Porque cuando le llamo es como, sí, en plan, me quiere colgar porque cree que soy publicidad. Porque es que, a ver, esta señora, no, si la guardo y tal, se empieza a hacer ilusiones. No, dice. Después nos comemos la boca dos noches y se cree que es mi novia. Dice que no me guarda porque no sabe de qué manera ubicarme en su vida. Totalmente. Y a ver, pero es verdad, si en la basura o en la calle. Sí, sí. Querido, 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 querido.